El mundo entero ha recibido la noticia de Cell y está realmente conmocionado. Habían olvidado la existencia de Goku. ¿Eres tú, Goku? Sí, Cell, soy yo. ¿Qué te parece? Dentro de nueve días esta será la plataforma donde decidiremos el destino de la Tierra. Por fin te has desarrollado por completo. Exactamente. Bueno, es que como no estabas peleando en serio, quería jugarte una broma para que reaccionaras. Pues tú tampoco peleas en serio, Cell. Entonces a partir de ahora te demostraré de lo que soy capaz. Prepárate para recibir mis verdaderos poderes. ¿Qué? ¿Eso me hace enojar? Ahora sí estoy muy enojado por lo que hiciste. Y nunca te lo perdonaré. ¡Ga-me-ta-me-ta! ¡Ga-me-ta-me-ta!